Lo mejor de Dios, lo mejor de Dios es para alabar a Dios Y tú me alabas también, siempre es lo mejor de Dios Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y una nueva gracia lo que está desplazando en la casa de Dios Y este corito es para alabar a Dios Y tú me alabas también, siempre es lo mismo Señor Y este corito es para alabar a Dios Y tú me alabas también, siempre es lo mejor de Dios Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón Y un tiempo de la ser y tu cuerpo se está derramando en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!